Tu bolsa solidaria Pura basura Y bueno muchachos, yo creo que todo esto no ha sido posible por los seres humanos Sino que primeramente por Dios, porque nos ha dado un día más de vida Y nos ha dado las fuerzas para poder hacer esto Yo creo que para muchas personas es tiempo perdido lo que nosotros realizamos Y la verdad es que no Nosotros hacemos esto por las personas que tienen la necesidad de esto Y pues esto comenzó porque una de nuestra gente Que nosotros pudimos donarle una canasta navideña para Navidad Llegó a mi casa Y preguntó de que si íbamos a poder donarle algo Si estamos repartiendo todavía ayuda Y yo le dije que no, porque no, no estaban nuestros planes Y no estábamos trabajando nosotros también Entonces yo le comenté al grupo de que si hacemos otro proyecto de donación de libres Y todos dijeron que sí, gracias a Dios Y ya se llevó a cabo, gracias a Dios Yo quisiera que nos llamamos a Dios, que nos agarramos de la mano Y que oremos antes de que se reparta Porque El gel por favor Y pues ya fue lo que yo quiero decirles es de que Dios es maravilloso con todos nosotros Porque en primer lugar nos ha dado una gran bendición de estar un día más con vida y con salud Imagínense ¿Qué sería de nosotros si nosotros estuviéramos enfermos o algo así, verdad? Pero gracias a Dios por su misericordia Pues estamos aquí Y otra de las cosas es de que Lo que todo Digamos que Eso Los escritores lo mandaron Pues eso tiene una gran recompensa Porque Yo si me he dado cuenta Yo decía Señor ¿Cómo podemos ayudar a las personas? Si vemos que hay personas que lo necesitan Pero Dios es fiel Dios es maravilloso Y Siempre lo he dicho Y no me canso de decirlo Él es grande Él es bueno Es maravilloso con nosotros Porque A pesar de todo lo que somos Pues Dios nos ha mostrado Su gran amor hacia nosotros Él es Como dice su palabra Él es Fiel Con los buenos y con los malos Él nunca hace discusión de personas Y pues Cada granito de arena Tiene su Recompensa Y la recompensa es grande A veces nosotros Quizás no lo vemos ¿Verdad? Pero Con el hecho de que tengamos salud De que tengamos vida Pues eso es una gran bendición Y pues Igual animarlos A todos los que Van a ver A todos los que van a ver este video ¿Verdad? Que Sigan adelante No se desanimen Y pues Con eso Con todo esto que está pasando Pues Uno se desanima Uno se estresa Pero Siempre confiamos en Dios Que Inicia Bravo Pues también de agradecer Como les están diciendo Los compañeros A todos los que De verdad Nos colaboraron Que esto De verdad No estaba Nuestra mente Poder realizar esto En ir a dejar Pero hoy podemos ver Que hasta salió Un poquito más De lo que se tenía planeado Y obviamente Gracias a las personas Y también Primeramente De Dios Que Él estuvo En esto siempre Creo que Él nos encabezó Siempre para Y nos dio esa Sabiduría Y también a los que Nos mandaron Para poder realizar esto Y antemano Pues agradecerles A todos Y que Dios Los bendiga Siempre Y sobre todo Cállate A ti no te sale Creo que es muy importante Recalcar también Que esta ayuda Pues va para las personas Más necesitadas Que se enfoca más En lo de la tercera edad Y los que son Mujeres vivas ¿Verdad? Quisiéramos agradecer A todos los escritores Y pues únicamente Pues aquí está El fruto De todo lo que se logró Y esperamos Pues de que Sigan confiando Nosotros Pues a mí Creo que En base a eso Todos hemos colaborado En todo Y nos da El esfuerzo También creo que es Bueno de mi parte Felicitarnos a todos Como equipo Hemos trabajado Solo para llegar En todo esto Por ti ¿Dónde salió el sol? Creo que Marcos Tiene buenos deseos De estar ayudando Solo que a veces Se desenfoca Como en los videos De que estaba jugando Free Fire Y es que La verdad es que Todo 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 lo que vuelva Tiene su recompensa Porque yo me doy cuenta Y yo digo A veces No tenemos trabajo Y yo señor ¿Cómo vamos a salir de eso? No tenemos otra cosa Todo Me falta En fin Creo que Todo el mundo sabe Que todos los días Se los agar Pero Después si escuchan Me llaman Mira Tienes esta costura Te voy a dejar Pues eso ya Es una gran bendición O sea Es que todo Tiene su recompensa Todo lo que uno hace Pues Dios se lo recompensa De diferentes maneras Entonces por eso les digo Ánimo a todos También a todo el grupo Que lo que estamos haciendo No es una pérdida de tiempo Sino que lo que estamos haciendo Máximo No sé como yo digo Lo que Lo que de verdad Tenemos que hacer No es para Afamarnos Sino que Lo que vamos a hacer Es para agradar a Dios Así es Exacto Y los videos se realizan Porque los suscriptores Son los que mandan Así es Para que ellos Para que ellos vean Y para tener una evidencia También De que si lo cumplimos Como se realiza el trabajo Como se Para que conozcan A las personas Que se Les van a entregar Yo creo que para diciembre No conocieron bien A las personas Que nosotros entregamos Las canastas Pero Yo creo que Esas personas Pasan Un montón de problemas Más económicamente Y pues Esta vez Que vamos a repartir Les vamos a mostrar Más como son Esas personas Como están viviendo Porque nosotros Llegamos a las casas De ellos Directamente Para ver Como están viviendo Como están Entonces Esta vez Ustedes también Van a vivir Esta experiencia Que nosotros Vivimos en diciembre Y pues Sin importar Nuestra religión Vamos a Empezar a orar Darles gracias a Dios Porque ya El trabajo Ya está hecho Ya está todo ¿Alguien que nos dice? La verdad Sí Yo sé que Todos tenemos Diferente De la religión Pero por favor De la religión De la religión De cada uno De la religión De la religión Y tenemos Nuestros De la religión De Dios Por otro día Más Por darnos Sabiduría De la religión De todo lo que Hacemos Gracias De la religión 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 Gracias. 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 Bueno, muchachos, ¿cuántos vamos a ver? 9. Y, pues, aquí dejamos este video, esperamos que... Bueno, chicos, ahorita llegamos a la casa de una señora. Me ir a dejar lo que son las víveres. Espera aquí. Ay, lo vamos a tomar aquí. Oye, grabá tú, grabá tú. La vas a dar ya que... Literal. Ya no, ya nos cansamos. Ya nos cansamos. Ay, mi espalda. ¿En dónde? Ahí es con la señora Sola que llamar aquí. ¿Cómo se llama? Ana, se llama la señora. Doña Ana. Ya ni sale. ¿Aquí, Pipe o está allá? Hasta allá atrás. ¿Listo? Ya me vi, muchachita. Agárrense. ¿Podrías llamar a tu tía Ana? Y, pues, bueno, como ven aquí, creemos otro. Nosotros vivimos aquí. Nos dividimos en grupo para que sea, pues, más fácil para nosotros y, pues, o sea, lo hagamos más rápido aquí. Eh, nos acompaña, eh, Araceli, Yuli, y aquí estoy yo, Maribel y Marcos, pues, que ya va a venir. Nosotros cuatro vinimos aquí. Ay. Aquí estamos visitando a doña Ana, a ver, qué tal. O sea, nos da miedo subir porque hay perros. Mejor nos paramos así para que no nos morran porque... Así es. Ojalá que esté la señora. Sí. Ojalá que se le podamos después. Y, pues, eh, bueno, amigos, aquí viene ya la señora. Nos vamos a esperar aquí porque, como ven, pues, creemos todo eso y... Y pesa. Y pesa. Y pesa un poquito. Ajá. Tú le dices. Sí, yo le dices. Sí, yo le dices. Sí, le dices. Sí, le dices. Y vienen los dulcesitos de a preparar los dulces. Preparar los dulces. Preparar los dulces. Buenas tardes. Vamos a buscar. Solo que nos da miedo ir hasta allá arriba. O los dulces que hay. Sí, sí, es. Un poquito de gel. Le dan un poquito a la nenita. Lo subas en tu mano, mi amor. Así ven, así es bien. ¿Y qué tal cómo está? Bien, muchas gracias. Ajá. ¿Y qué tal cómo le ha traído en esto de lo de la cuarentena y todo lo que está pasando? Mi hijo son mal, porque a veces ya no tenemos nada de que comer. Sí. ¿Usted está trabajando? No. ¿Su esposo? Está trabajando, pero no le están pagando. Le están diciendo que no paga el gobierno, pero no va a venir. No. Los hijos no están trabajando. No. Nadie. Prácticamente nadie está trabajando. Nadie. Se llama Mi Bandera Chapin. Se llama Mi Bandera Chapin. Tenemos dos canales. Mi Bandera Chapin y Medicián Chapin. Ah. La parte de los suscriptores, de los que todos míos les mandamos. Donaron mis ayudas. No, no es mucho, pero se los damos con todos. Espero que les sirva y les ayudan algo, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Algunas palabras para los suscriptores? Pues, que Dios los bendiga. Muchas gracias por toda esta ayuda. Esta ayuda no es pequeño para mí, porque esta es una ayuda muy grande, porque a veces todos estamos en el camino y ya ni encontramos que usar una bolsita de fideo, pero esta es una cosa muy grande y que Dios los bendiga. Muchas gracias por esto. Esta es una ayuda muy grande para mí y bendiciones sobre cada uno. Vaya, así es igual. Gracias por sus palabras, ¿verdad? Sin duda, pues, los suscriptores estarán también agradecidos, ¿verdad? Y, pues, también felices con ver una sonrisa de cada persona, ¿verdad? Porque, así como usted dice, ¿verdad? Hay momentos que uno ya no encuentra qué hacer. Pero siempre confíen en Dios, que Dios nunca nos deja solos. Que Dios siempre está con nosotros y, pues, ahí en el papelito va un mensaje. Detrás del papelito. Ahí va un mensaje para ustedes. Y, pues, bendiciones. Igual ahí se cuida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y que Dios los sigue guiando. Muchas gracias. Por ustedes, muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Y, pues, bueno, amigos, aquí... Se dieron cuenta. Se dieron cuenta, ¿verdad? Y, pues... Más de la situación de lo que ella está pasando, así como ella había dicho, de que su esposo no está trabajando. Es lo que busca que hacer para su sustento de día a día. Ellas por... Por ayuda o por cosas así. Ellas por lo que están... Estamos buscando más que todo. Y, así es. Vamos a sostenerte cada día más con sus hijos también. Porque si nos damos cuenta que son bastantes sus hijos los que ella tiene. Y, pues... Si ustedes se dieron cuenta que ella se puso muy feliz por la ayuda que recibió. Y, pues, gracias a cada uno de ustedes. Y, pues, igual... Sigan viendo este video. Vamos... Y, acompáñenos a... A entregar más. A entregar más.